... Albacete cambia y nosotros también... ...actualidad, entrevistas y debate... ...todos los puntos de vista... ...de la mano de los protagonistas... ...analizamos lo que acontece... ...con información y con rigor... ...son tiempos de cambios en Albacete... ...vuelve Calle Ancha todos los jueves... ...a las 9 en Visión 6 Televisión... ...FightTheBreaker.com... ...tomorrow...